Los antiguos mexicanos tenían una compleja cosmogonía que explicaban la creación del universo y el papel que desempeñaban los dioses en su formación y mantenimiento. Según la mitología mexica, el universo se creó y se mantuvo a través de la cooperación de varios dioses y diosas, y su influencia aún se puede ver en la cultura y la vida cotidiana de México hoy en día. La mitología mexica es una religión prehispánica que floreció en el centro de México desde el siglo XIV al XVI. Los mexicas eran un pueblo nómada que llegó al Valle de México en el siglo XIII y fundó su ciudad capital, Tenochtitlán, en 1325, comúnmente llamados aztecas. En Tenochtitlán, la religión era un elemento clave en la vida cotidiana, y los dioses y diosas ocupaban un lugar central en la cultura mexica. Creían que su destino estaba en manos de los dioses y que la creación del universo era obra de seres divinos. La cosmogonía mexica es compleja y está formada por varias historias que explican cómo los dioses crearon y mantuvieron el universo. Esto es, la leyenda de los cinco soles. La creación del universo se atribuye a dos deidades principales, Ometecutli y Omesihuatl, que se fusionaron para formar a los dioses que crearon en el mundo. Estos fueron Quetzalcóatl, Cipetotec, Tezcatlipoca y Huitzilopochtli. Quetzalcóatl era el dios del viento y la sabiduría. Creó a los seres humanos y a los animales. Cipetotec, dios de la primavera y la fertilidad. Fue responsable de la vegetación y la agricultura. Tezcatlipoca, dios de la noche y la fertilidad. Creó las estrellas y el cielo nocturno, mientras que Huitzilopochtli era el dios del sol y de la guerra. Y este fue responsable de los movimientos del sol y la luna en el cielo. Los dioses crearon el universo a través de una serie de actos divinos, como los sacrificios y la danza. La cosmogonía mexica también incluye la creencia de que los dioses sacrificaron a un dios para crear al sol, lo que muestra la importancia de los sacrificios humanos en la religión mexica. Antes de que existiera el mundo como lo conocemos, había un solo océano infinito llamado Chaos, algo así como el Génesis. En este océano vivía Zipactli, un monstruo marino que era la personificación del caos y la oscuridad. Los dioses mexicas, liderados por Quetzalcóatl y Tezcatlipoca, decidieron crear un mundo a partir de la sustancia de Zipactli. Para hacerlo, tuvieron que vencer al monstruo marino. Quetzalcóatl y Tezcatlipoca lo atacaron y lo desmembraron, usando sus partes para crear al mundo. Zipactli era descrita como un monstruo marino de la mitología mexica, un ser enorme que personificaba el caos y la oscuridad. Según la leyenda, su cuerpo estaba cubierto de escamas y su boca estaba llena de dientes afilados. Tenía dos enormes colmillos y su mandíbula era lo suficientemente fuerte para morder y devorar cualquier cosa que se cruzara en su camino. En general se le representa como un monstruo acuático, con características propias de cocodrilos y serpientes míticas y ancestrales. De las cejas de Zipactli los dioses crearon los árboles y las plantas. De su boca crearon los ríos y los arroyos. De su cabeza crearon el cielo. De sus ojos crearon el sol y la luna. Y de su nariz crearon los vientos. De su cuerpo crearon la tierra y de sus escamas crearon a los hombres. Pero de esa gran lucha Zipactli no murió por completo. Aunque los dioses la habían vencido, su espíritu vivía en la tierra y en los hombres que habían sido creados a partir de sus escamas. Por eso, los mexicas creían que el caos y la oscuridad estaban presentes en el mundo y que era necesario realizar sacrificios humanos para mantener el equilibrio y la armonía en el universo. La leyenda de Zipactli es una de las historias más importantes de la mitología mexica, ya que explica el origen del mundo y la relación entre los dioses, el hombre y la naturaleza. Esta leyenda ha tenido una influencia duradera en la cultura y la religión mexicana. A pesar de la llegada del cristianismo en el siglo XVI, muchas de las creencias y prácticas religiosas mexicas han sobrevivido. La historia de los cinco soles es la leyenda de la mitología mexica que relata la creación del universo y sucesivas eras o mundos. Según esta leyenda, el universo había pasado por cinco ciclos o soles, cada uno de los cuales terminó en una catástrofe que llevó a la destrucción de la humanidad y del mundo conocido, el primer sol. Conocido como Naui o Celotl o Cuarto Tigre, los dioses Tezcatlipoca y Quetzalcóatl crearon la humanidad y el sol, pero la humanidad fue destruida por jaguares. Según la leyenda, el primer sol fue creado por los dioses Tezcatlipoca y Quetzalcóatl en un tiempo anterior a la existencia de la humanidad. En este mundo, los dioses y diosas vivían en un cielo oscuro y sin sol, hasta que Tezcatlipoca decidió crear uno para iluminar el mundo. El sol era una bola de fuego que ardía en el cielo y Tezcatlipoca lo colocó ahí con la ayuda de Quetzalcóatl. Sin embargo, la creación del sol no fue suficiente para que el mundo fuera un lugar habitable. Fue entonces cuando los dioses decidieron crear a la humanidad para vivir en el mundo recién creado. Se reunieron para formar al primer hombre y la primer mujer, utilizando el maíz y agua para dar forma a sus cuerpos. Estos dioses también crearon animales y plantas y todo lo que era necesario para la vida en el mundo. La humanidad agradecida por la creación de su mundo y de sus vidas. Adoraba a los dioses y les ofrecía sacrificios y ofrendas en su honor. Sin embargo, la felicidad de la humanidad no duró mucho tiempo. El dios Tezcatlipoca, en su forma de jaguar, decidió probar su poder y comenzó a atacar a los seres humanos, matando a muchos de ellos. Los dioses decidieron entonces destruir el mundo para comenzar de nuevo. Y así llegó el fin del primer sol. Tezcatlipoca es considerado el dios del cielo nocturno, la oscuridad, la guerra y los sacrificios humanos. En el segundo sol, llamado Nahui-Ekatl, o Cuatro Viento, la humanidad fue destruida por un huracán gigantesco. Según la leyenda, el segundo sol fue creado después de la destrucción del primer sol. El dios Quetzalcóatl, que había ayudado a crear el primer sol, se sintió culpable por su destrucción y decidió crear un nuevo sol para dar vida a un mundo nuevo. Quetzalcóatl viajó al inframundo, donde se encontró con Mitlantecutli, el dios de la muerte, y su esposa, Mittecacihuatl. Quetzalcóatl se ofreció a sacrificar su propia vida a cambio del hueso de la creación, el cual necesitaba para crear el nuevo sol. Mitlantecutli y su esposa aceptaron la oferta y Quetzalcóatl fue sacrificado. Con el hueso de la creación, se formó el nuevo sol que se levantó en el cielo. Este sol era una gran bola de fuego que emitía una luz roja y cálida, y su energía daba vida a todas las criaturas del mundo. El nuevo sol también tenía un dios asociado, Nahuí Ecatl, el dios del viento. Ecatl era un dios importante para los mexicas, ya que el viento era esencial para la vida en la tierra. Se le representaba como un hombre con una gran nariz que simbolizaba la fuerza del viento. Nahuí Ecatl era también el dios de la caza, la fertilidad y la guerra, y se le ofrecían sacrificios y ofrendas para asegurar su protección y favor. A pesar de que el segundo sol trajo la vida de nuevo al mundo, también trajo consigo nuevos retos y peligros. Los dioses crearon una nueva humanidad, pero los conflictos y luchas de poder continuaron, lo que eventualmente llevó a la destrucción del segundo sol. En el tercer sol, Nahuí Ecatl, o cuatro lluvias, la humanidad fue destruida por la lluvia. El tercer sol de la mitología mexica se relaciona con Tlaloc y el agua. Fue la era de la lluvia, el agua. Según la leyenda, el tercer sol comenzó después de que los dioses se reunieran para decidir quién era el responsable de crear el nuevo sol. Los dioses eligieron a Tlaloc, dios de la lluvia y el agua, para que creara el tercer sol y trajera vida al mundo. Tlaloc creó un sol que emitía una luz azul y que estaba acompañado por la lluvia y los ríos. El agua se convirtió en el elemento más importante de la vida en la tierra y Tlaloc se convirtió en el dios más importante para los agricultores, ya que era el responsable de asegurar una buena cosecha. Tlaloc era representado como un hombre con ojos grandes y una corona de serpientes, y se le asociaba con los rayos, los truenos y las tormentas, y se le ofrecían sacrificios y ofrendas para asegurar su protección y favor. El tercer sol trajo consigo nuevas formas de vida, incluyendo la aparición de los humanos, que se creían hechos de maíz. Sin embargo, el tercer sol también fue testigo de grandes conflictos y sufrimientos, incluyendo una gran inundación que devastó la tierra y mató a muchos seres vivos. Según la leyenda, después de la inundación se marcó el fin del tercer sol, y los dioses se reunieron una vez más para decidir quién sería el responsable de crear el cuarto sol. Y este fue Tonatiuh, dios del sol y el fuego. Fue elegido para crear un nuevo sol y traer la luz al nuevo mundo. Tonatiuh creó el sol rojo, brillante, que se levantaba por el este y se ponía por el oeste. Este sol estaba asociado con el fuego y la energía, y representaba la pasión y el poder. Tonatiuh se convirtió en un dios principal del cuarto sol y se le ofrecían también sacrificios y ofrendas para asegurar su protección y favor. El cuarto sol trajo consigo una era nueva de movimiento y cambio. Los seres humanos aprendieron la vida en comunidades y se construyeron ciudades y templos. El comercio y la agricultura se expandieron y la cultura y la religión mexica florecieron. Sin embargo, el cuarto sol también fue testigo de grandes conflictos y guerras, especialmente entre diferentes grupos étnicos que habitaban la región. La sociedad mexica se convirtió en clases sociales y los sacrificios humanos se convirtieron en una práctica común en la religión. El quinto sol de la mitología mexica. Se define como la lucha de Huitzilopochtli contra la oscuridad. También es conocido como Nahuí Ehecatl, que era el viento y estuvo asociada al dios Huitzilopochtli. Según la leyenda, después de que el cuarto sol fue destruido por guerras y conflictos, los dioses se reunieron una vez más para crear el nuevo sol que trajera la paz y la armonía al mundo. Esta vez decidieron que el dios Huitzilopochtli sería responsable de crear el quinto sol. Huitzilopochtli era un dios guerrero y protector de los mexicas y se le asociaba con la luz y el sol. Para crear el quinto sol, Huitzilopochtli tuvo que luchar contra los oscuridad y vencer a los demonios de la noche y del inframundo, el Mictlán. Después de una larga batalla, Huitzilopochtli logró vencer y crear un sol que traería luz y vida al mundo. El quinto sol trajo consigo una era de renovación y cambio. Los seres humanos aprendieron a vivir en armonía con la naturaleza y se desarrollaron nuevas formas de arte, literatura y música. La religión mexica también evolucionó y los sacrificios humanos se volvieron más simbólicos y menos violentos. Huitzilopochtli se convirtió en el dios principal del quinto sol y se le ofrecían sacrificios y ofrendas para asegurar su protección y favor. La ciudad de Tenochtitlán, la capital del imperio mexica, fue construida en su honor y se convirtió en el centro religioso y político de esta civilización. Aunque el quinto sol trajo consigo una era de prosperidad y desarrollo, también fue testigo de grandes desafíos y conflictos. Los mexicas tuvieron que luchar contra las invasiones y las rebeliones y la sociedad se volvió cada vez más estratificada y desigual. Se dice que actualmente seguimos bajo la influencia del quinto sol. Esto fue La leyenda de los cinco soles mexicas. Yo soy Víctor Ortiz. Si te gustó, suscríbete, dale like y comparte para que llegue a más personas. Hasta pronto. La leyenda de los cinco soles mexicanos.